Música Que tal amigos de su canal El Salvador en el Campo Como siguen Pues ahora estamos acá siempre para Contestar una pregunta Que como saber si una vaca es lechera Hay una cosa que vamos a dejar claro Desde el inicio Como no se puede dar garantía De ninguna vaca por muy Holstein que sea verdad Solo se sabrá su productividad Hasta el momento de su primer parto Ahí se mide cuantas botellas da O litros Y aún no sabe que quizá en el segundo parto En la mayoría de los casos Pues aumentará su potencial Así es que si uno Si usted compra una vaca Que todavía no ha dado su primer cría Entonces ahí el riesgo es 50-50 Aunque siempre se puede entender Aunque existe el riesgo Pero siempre puede servir para mejorar la genética de un gato Por eso es que cuando hablamos del guir o guir lechero La idea es Una vaca ya probada Si no es así Pues como decimos El margen está entre 50 y 50 Pero ya una que ya dio su primer cría Pues ya Ya está probada lo suficientemente bien Así es que Van a quedar ustedes con estas imágenes Ahí don Jovel va a dar una explicación Siempre al respecto Y esperamos que a ustedes les agrade ¿Verdad? Y cualquier cosa también nos puede decir en los comentarios Estamos abiertos a cualquier opinión Y no olviden que cualquier otra cosa Pues pueden también llamarnos a los teléfonos Ahí disponibles Pueden llamar a don Jovel también O cualquier otra cosa Ahí tienen los números Perdón si de repente no les contestamos de inmediato A veces pues también hay otro tipo de ocupaciones Pero créanme que vamos a tratar de contestar Y corresponder a todo lo posible Y si no lo hacemos Reclamen ahí en los comentarios Eso es bueno Así para estar más atentos Así que gracias por interactuar con nosotros Lo agradecemos mucho Bueno pero ya basta de bla 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 Dejemos aquí Que corra el video Para que ustedes lo puedan disfrutar Y gracias por seguir viendo Este su canal El Salvador en el Campo Bien amigos a continuación les presentamos La siguiente hembra que está disponible El Rancho La Esmeralda Cuéntanos algunos detalles Don Jovel por acá Es una novia Es una novia guir pura Es la 1084 del 0 Tiene 20 meses de edad Es hija de un toro indiano Que eso se utilizan más para romper con sanguinidad La verdad por tanto toro que hay acá Que ya muchos zanzados Entonces esos toros Los traen de la India Para poder hacer acalzalamientos Que no tengan consanguinidad Que no sean familia Ella es hija de un toro Que se llama Poist Haidang Es un toro muy bonito Con bastante raza Es un barrozo sardo Ahí lo pueden encontrar en YouTube Es un toro nuevo Eso es muy bueno Fíjese de Don Jovel Porque muchos amigos Como usted decía Tienen razas en específico Pero El que lleven uno de estos ejemplares Va a convenirles mucho a su ganadería Que le pueden meter el toro que quieran Lo más común que hay acá La genética de jaguar De zanzado De fardo De radar Y no va a tener ningún problema De que va a estar pensando De que Va a haber consanguinidad Que va a degenerar la raza Tiene esa ventaja Ahí ya estuvo Lo va a quitar los pedacitos Está haciendo cosas a mierda ¡Suscríbete! 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 Muy bien amigos Acá les presentamos La segunda opción muy buena para todas las canaderías, sea de leche o doble propósito. En ese caso, don Jovel, cuéntenos un poco más sobre este ejemplar. Tenemos otra novia, Aguir Pura, tiene 19 meses de edad, es la 1073 del cero. Ella es hija de Segredo, otro toro no muy común, ¿verdad? Toro diferente, pues una novia con un color bien bonito, lleva un buen desarrollo, buen ombligo, bastante raza. Ahí ya lista ya casi ya para preñarla. ¿Qué edad tiene? 19 meses. Muy bien, ¿ya está lista para echarle el toro? Pues sí, ya casi, pero sería bueno darle otro poquito más de tiempo para que desarrolle un poquito más, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 vaca y le dan publicidad a la raza verdad entonces acá este y también esas son vacas que tienen un valor pues exagerado en los precios pues tal vez este vacas de 50 mil dólares y en mil dólares verdad que acá no se van a poder comercializar hay que estar consciente de eso cuando se va a comprar un animal que no hay que estar ilusionado en que si yo le compré una novia a alguien estoy comprando una vaca de esas pues ya cuando esté parido y todo que no va a producir eso si hay en unos casos que hay novia buena verdad este yo he tenido novia que me han producido así 20 hasta 28 botellas y es lo más es de lo que más es con un desarrollo así normal verdad este dándole alguna alimentación ni tan exagerada sino que algo normal incluso los amigos don jovel en algunos ranchos de méxico descartan animales buenos malos y se hace la selección siempre verdad de cada 100 animales o 50 póngale que salen unos 5 10 muy buenos esos se venden y otros se descartan este lo que acaba de hablar don jovel es lo siguiente amigos para que ustedes conozcan un poco que es de entender que se vende genética pero hay ese margen que no sea bueno y qué bueno que usted es honrado en explicar esto y decirle a los amigos porque muy pocos hacen eso que usualmente se vende el dicho de que la rata guir es lo máximo lo mejor vea si es para la leche no es la mejor opción que puede haber la mejor opción para la leche sería el girolando que ya una mezcla de holten con guirber ya holten una raza pues 100% lechera y con el choque de ya de la una pureza de guir con holten pues se crean animales ya con mejor resistencia a mejor desarrollo este hay menos problemas de enfermedades de garrapata este ganado más resistente para andar en terrenos quebrados pues el manejo este es más fácil pues que estar porque el holten es lechero verdad pero es una raza muy delicada verdad que para nuestro clima acá este se complica un poco en cambio con el guirolando este es más fácil que bueno que usted quiso hacer esa aclaración por acá vea sin duda la raza y era proporcionado muy buenos animales al cruzarlos con nuestras razas también dan excelentes resultados y a cada un joven que quiso hacer esa aclaración para que los amigos no digan que pues los han engañado o algo porque pues si hay personas alguien bueno yo le vendo una novia en cierta cantidad y tal vez ellos van ilusionados de que esta novia al parir les va a producir 40 litros de leche y eso es mentira pues ya una una vaca guir de 40 litros de leche ya son precios exagerados pues lo que vale verdad porque porque a estas vacas aprovechando la tecnología le sacan embriones para ya sea para producir siempre guir puro o ya con sacar guirolando entonces ahí es donde se le hace o sea utilizan una vaca de esa genética para sacar mejor genética verdad pero si ya los costos son bien elevados muy bien así que por acá ya finalizó el grupo de novia que tenías este entonces pero falta más que mostrar aquí está amigo la siguiente novia disponible también este cual el tema algunos datos don jovel por favor de esta novia acá tenemos una novia guir pura en la 10 31 del del 0 si puede ver alguna novia con un buen desarrollo porque ella apenas tiene 22 meses una novia con un buen este buenos aplomos y el tema mamario excelente y pues por lo que se puede ver en ella tiene buenas características de que puede ser una novia que responda en la leche verdad muy bien va y eso ¡Gracias!